Hola que tal chicos, aquí su camaradísima Cracker con ustedes otra vez más, alistando este pequeño video donde el decano del game over le responde a compares y su clan cartel del golfo que son un clan demasiado tóxico, amigos no caigan en esto, no hagan esto, esto que están haciendo la gente del clan del cartel del golfo y compares es discriminar, es rebajar a la gente, es humillar a las personas hasta el grado de ofenderlas, hasta el grado de hacerlo sentir menos, no, eso no se hace amigos, no se debe de juzgar color de piel ni de que país eres, ni nada, eso no, eso no, yo no se hasta donde esta llegando este juego de free hasta el grado de caer bajo, sin mas aquí les dejo el video, espero se suscriban en el canal del camarada la chinga y también del compa cubanito, saludos y pues bueno, ahora si vamos a hablar sobre este video de aquí, sobre esta respuesta que muchos están esperando y todo lo demás, porque no le damos versus al CDG de compares y pues es gran verdad como el dice de que nos ha pedido bastantes veces que juguemos versus y todo lo demás, bueno no bastantes veces tampoco digamos así, pero dos o tres veces y nos ha pedido versus contra el clan game over contra nosotros y obviamente nosotros no le queremos dar versus por ya simples razones de que son obvias, de que son un clan que bueno se ha dicho mucho que son muy tóxicos y toda la verdad y la verdad es que es gran verdad sobre eso, pues si hemos dicho que no le hemos dado versus por eso, pero igual forma voy a sacar otras conclusiones también para que vayan sabiendo y como les digo al principio del video no pensaba filtrar un audio de que si me olió porque están insultando a mi país, a mi gente, a mi raza y todo lo demás y pues bueno, ahora si vamos a comenzar con esto de aquí y pues porque surgió este audio pues yo me acuerdo de que no se si se acuerdan ustedes, obviamente que si cuando surgió la pelea de Mr. Steven contra compares de que se estaban peleando de una forma muy muy buena, o sea muy muy fuerte que digamos no muy buena porque o sea yo nunca vi bien esa pelea ahí, no se porque se pelearon de esa forma tan fuerte y todo lo demás, porque ya saben de que para mí, para mi opinión me dio un poco de risa y lástima al ver que se estaban peleando gente de la misma región porque somos una región pequeña y pues bueno, no tampoco somos pequeños pero somos del mismo, o sea del mismo origen, del mismo continente y que se estén peleando de esa manera pues no está para nada, para nada bien y pues bueno, con tal de que en esos tiempos, no sé si ustedes vieron memes de compares también de Mr. Steven y todo eso, de esa pelea y pues bueno, un integrante del clan comenzó a compartir esos memes y todo eso pues era totalmente de broma y de risa pero igual forma algunos integrantes del CNG se lo tomaron muy a mal y también porque eso vio una historia que me acuerdo perfectamente lo que dijo y todo eso, y pues no rescato nada de lo que dijo porque yo sé que estuvo mal, pero igual forma que hayan insultado al país de esa forma y también de haber dicho eso que ese integrante no es mi ecuatoriano que digamos es colombiano él, que le hayan dicho de todas esas formas que hayan insultado a su mamá porque insultaron a la madre yo no sé ustedes pero yo opino que las madres son sagradas y pues sí me causó un poco de indignación porque estaban insultando a mi país, también se estaban metiendo con el clan que yo estoy perteneciendo que es al Game Over en cual soy recano y también llevo muchísimo tiempo y pues que toquen a mi gente y todo eso, no me gusta para nada para que vayan escuchando más o menos ese audio se los voy a poner aquí ahorita mismo y censuré un poco para que no se entendiera un poco lo que dice pero de igual forma si eres un poco que captas un poco rápido vas a entender claramente lo que dice el audio, los insultos y todo lo demás y así que ahorita mismo te lo voy a poner no voy a decir el nombre del integrante del clan porque ellos mismos lo han de saber y todo eso pues no quiero causar más alboroto y pues ahora sí, sin más que decir, los dejo con el audio chicos a ver, escúchame por gente como ustedes es que Ecuador está en crisis porque son una mierda de país ya se acabó la crisis porque dieron lástima, lástima de que toda la gente se estaba muriendo que mal que no les tocó morirse a ustedes pedazo de a... puta ojalá les hubiera caído una... bomba molotov y se hubieran quemado a... madre o que les hubieran quitado las manos para que dejen de jugar a los bots de mierda y al que no le guste vamos pvp a la mierda todos son una mierda todos los de Ecuador yo no sé dónde tienen internet si son una mierda pinche mierda de país que tienen que mierda de puta que asco y luego ese tal cabra tan miserable que pone foto de un cantante porque se avergüenza de la mierda y la cara de él pinche neco de seguro de ser neco y su culo lo tiene morado como la c*** por de inválida de su mamá y c*** pp de una mijo que mua y también todos los de losatively le hiringắn pp de dos ellos le haolina